La complejidad de la comunicación humana reside en que empleamos sistemas muy sofisticados basados en signos. Con ellos, como emisores, codificamos nuestros mensajes, esperando que el receptor los decodifique. Pero, ¿qué es un signo? ¿Qué entendemos por signo? Un signo es todo aquello que podemos percibir a través de los sentidos, principalmente por la vista y por el oído, y que nos permite evocar otra cosa, que representa otra cosa, algo distinto de sí mismo, un concepto. En resumidas cuentas, un signo es algo que tiene significado para un emisor y un receptor. Por ejemplo, son signos las señales, las palabras, la danza de las abejas comunicando a sus compañeras dónde se encuentra la miel, la columna de humo que revela que se ha desatado un incendio, las notas musicales, etc. De igual modo que los códigos son de dos tipos, verbales o no verbales, los signos también pueden dividirse en dos clases. Signos verbales, también llamados signos lingüísticos, y signos no verbales. Los códigos verbales están compuestos de signos verbales o signos lingüísticos, mientras que obviamente los códigos no verbales de signos no verbales. Recuerda que los códigos verbales eran las lenguas, como el castellano, el inglés o el chino, de forma que los signos lingüísticos son aquellas palabras que las componen. De este tipo de signos nos vamos a ocupar en otro vídeo, ahora no. Los códigos no verbales son todos los demás, así que todo signo, todo elemento que sirva para comunicar una idea y que no sea una palabra de una lengua determinada, todo signo será entonces, digo, un signo no verbal. A continuación vamos a clasificar los signos, tanto verbales como no verbales, en tres grandes grupos, índices, iconos y símbolos. Empecemos por el primero, el índice. Frente a los otros dos, los iconos y los símbolos, estos, los índices, no tienen intención comunicativa, es decir, no hay detrás ningún emisor que de forma deliberada, intencionada, consciente, esté tratando de comunicar nada. Son más bien fenómenos de la naturaleza que aparecen como resultado, como efecto de algo, y en los que vemos una relación causal, como la columna de humo provocada por el fuego, o las huellas de un perro impresas en la arena de la playa que delatan que ha pasado por ella recientemente. También sería un índice el cielo nublado, los nubarrones, pues significarían, entre comillas, que va a llover de forma inminente. Observa cómo esta palabra, índice, guarda un gran parecido con otra, indicio, las pistas que llevan a detectives y policías a capturar al culpable. Solo que en este caso, observa también, el indicio aún no significa nada, aún no ayuda a responsabilizar a nadie de un crimen, pero acabará convirtiéndose en un índice. En cualquier caso, seguro que te ayuda para recordar el nombre de este tipo de signos. Los otros dos tipos, los iconos y los símbolos, como ya he apuntado antes, sí que se emiten con intención comunicativa, por lo que siempre hay un emisor, por tanto, que los emite conscientemente, con voluntad comunicativa. La principal diferencia entre el icono y el símbolo se halla en la distinta relación que estos signos guardan con los significados o los conceptos que evocan. Mientras que los iconos guardan una alta semejanza con los conceptos a los que remiten, los símbolos, en cambio, no guardan ninguna. Por si no lo entiendes así, te propondré unos ejemplos. Piensa en estas distintas señales de tráfico. La señal que indica peligro o advierte de la posible presencia de ciclistas, la señal que prohíbe su uso y, por último, la que indica, por el contrario, que es obligatorio. Las tres tienen algo en común, el dibujo en su interior que representa una bicicleta. Esta parte de las tres señales es un icono, pues entra el signo que evoca la bicicleta y el concepto mismo de bicicleta y una estrecha relación, son muy parecidas, ¿no? Ahora observa la forma y el color de las señales que encierran el signo de la bicicleta. El triángulo significa peligro. El círculo con una franja exterior roja, prohibición, y el círculo azul, obligatoriedad. Pero, ¿por qué es esto así? ¿No podría haber sido al revés? Pues sí, es algo convencional, es decir, que alguien ha propuesto y que todos hemos aceptado. La relación entre la idea o el concepto de prohibición y el triángulo es totalmente arbitraria, es decir, fortuita, casual, y se podría haber escogido otra solución posible, porque entre la idea de prohibición y el triángulo no hay ninguna relación de semejanza. Por eso, en este caso, hablamos de símbolo. Volvamos a la idea de la bicicleta. ¿Qué palabra usamos en castellano para referirnos a este objeto? Bueno, ya lo he dicho, bicicleta. Pero, ¿por qué bicicleta y no cualquier otro? ¿Entre la palabra bicicleta y la idea de una bicicleta hay algún parecido? No. Podríamos haber escogido cualquier otra palabra, de igual forma que en inglés se dice bike o en francés vélo. Esto es así porque las palabras o signos lingüísticos son símbolos, es decir, tampoco guardan ninguna relación lógica con los significados a los que alude. ¿Te ha quedado clara esta clasificación del signo? Por si acaso te dejo un último ejemplo. Te pongo en situación. Imagínate que estás en un centro comercial, por ejemplo, y que ves un grupo numeroso de personas corriendo con el rostro desencajado. ¿Qué piensas? Pues que ha ocurrido algo por lo que conviene huir y que la salida de emergencia está en la dirección en que huyen. ¿Lo sigues? ¿Te lo ha comunicado alguien? No. Nadie tenía intención de comunicar nada. Pero tú lo has captado enseguida. Es un índice. Ahora bien, imagina que ves esta señal rectangular de color verde sobre una puerta. La forma y el color son claramente arbitrarios, pero el dibujo que contiene, la representación de un individuo corriendo, la puerta, la dirección que debe tomar reflejada por medio de la flecha, no son otra cosa que un icono, puesto que guardan una estrecha relación con la idea de huida hacia esa puerta. En cambio, si el cartel que aparece es este otro, en que no aparece el dibujo sino escrito salida de emergencia, o empieza a sonar una alarma, o vemos parpadeando una luz anaranjada, o alguien grita por megafonía una alerta, o un mensaje similar, en ese caso todos estos signos son símbolos. Porque no guardan ninguna semejanza con la idea que pretenden transmitir. Recuerda, la clave está en ¿están comunicando conscientemente o no? Porque si la respuesta es que no, es un índice. A continuación, ¿se parece a lo que quieres representar o no? Porque si se parece es un icono, y si no, es un símbolo. Es así de sencillo.